Buenos días a todos. Bueno, ya estamos aquí en Venezuela, prácticamente ya para organizar el evento de evaluación y filtro. Una cosa para todos, este evento es para evaluar y filtrar a peloteros. Los scouts que quieran participar en esta evaluación, bienvenido, pero este evento es evaluación y filtro. Es para todos. Hay peloteros que ya, imagínate, 22, 23, que han confirmado para estar en el evento. Irán hasta filtrándose con esos peloteros de ciertas edades, lo cual estamos seleccionando bien los peloteros para después hacer un evento. Y de los que van a viajar a las competencias que tenemos en la República Dominicana y en Estados Unidos. Este evento prácticamente es para esos tipos de peloteros que han desarrollado tarde y que queremos darle una oportunidad. Aparte que hay muchos muchachos que están en su tiempo también de firma y también ya confirmaron que van a venir. No queremos que los scouts vengan al principio porque prácticamente es la evaluación y filtro. Si ellos pudieran venir, pudieran venir después, pero no en la primera etapa porque prácticamente vamos a evaluar nosotros y después vamos a hacer los juegos entre sí para los peloteros que salgan bien evaluados. Y tendremos una lista ya de los peloteros que próximamente podrán ir viajando a los Estados Unidos o a la República Dominicana para ser eliminados con los otros peloteros que están allá. Esto es lo que estamos haciendo. Este es un evento de evaluación y filtro. Esto no es al estilo choque y que van a ser 30 organizaciones. No. Esto es una evaluación de Latinoamérica Propelí para seleccionar a los mejores peloteros para así darle oportunidades a aquellos que han desarrollado tarde o por qué razón no han conseguido su firma. Bueno, darle oportunidad en esta plataforma. Bueno, esa es la misión y la visión de nosotros. El evento será desde el 29 al 6 de febrero en las instalaciones del complejo de Bob Abreo. Será en San Diego. El evento será en el Bob Abreo, en el complejo. Todos los participantes tendrán que venir el 28 para retirar su franela y su cosa. Está alrededor, bueno, por lo menos los piches y los queches. Piches y los queches van a estar primero, 29 y 30. Y después, dos días después, vienen los infildes y los outfieldes para evaluar primero piches y queches y así organizarlo bien. Y ya los infildes y outfieldes vienen después. En el complejo Bob Abreo comenzamos el 29. Del 28 vamos a estar, pero comenzamos el 29 al 6 de febrero. Una evolución muy buena.